A continuación, Tejiendo Historias, Teleaguadas, el canal de todos. Bienvenidos a este programa de Cultura y Tradición, Tejiendo Historias. Gracias por elegirnos, soy Diego Fernando Arias y durante los siguientes minutos nos conectaremos con otra historia de vida de una artesana de aguadas. Hoy completamos el programa número 100 y en ese programa queremos hacer, resaltar todo lo que hacen nuestras tejedoras y por qué no hacerlo con una señora tejedora que en el barrio Renan Barco teje durante muchos días un hermoso sombra guadaño. Hola, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Qué más Lucrecia? ¿Bien o no? Es que ella es Lucrecia Ortiz García. Usted es una tejedora de nuestro municipio y ¿cómo le parece que usted nos está recibiendo hoy en el programa número 100? ¿Sí? ¿Contenta con el programa número 100? Sí, muy contenta. Bueno, y está haciendo un hermoso sombrero aguadeño, que este es un hermoso sombrero color café. Sí, señor. Y le está quedando muy bonito. Sí, le está quedando bonito. Bueno, ¿será que invitamos a los televidentes a que conozcamos su historia de vida? Ah, sí. Bueno, entonces, bienvenidos a Tejiendo Historias. Vamos pues. Saludos televidentes. Esta emisión especial del programa Tejiendo Historias, porque hoy con el programa estamos completando 100 emisiones de Tejiendo Historias. Ha sido un recorrido muy especial para nosotros, especialmente para mí como presentador del programa, ya que visitar la casa de casi 100 tejedoras, pues ha sido demasiado significativo. Porque es aprender de ellas la sencillez, la humildad, como lo hemos dicho, y la perseverancia, para que no se nos acabe este patrimonio material, que es el sombrero, e inmaterial, que es el conocimiento que tienen todas ellas. Diego Fernando Arias les presenta el programa número 100 de Tejiendo Historias, con el patrocinio que siempre hemos tenido de Corporación Tejedoras y nuestro canal local Teleaguadas. Hoy, con la compañía de nuestro camarógrafo Santiago, que se ha desplazado con nosotros aquí al salsector Renanbarco. Agradeciéndoles a ustedes los televidentes, porque han seguido durante más de dos años y medio las transmisiones que hemos hecho de muchas invitadas que han pasado por el programa, y que, en el caso de hoy, hacemos alusión a una de ellas, una tejedora que, aunque en su historia de vida nos va a contar que se ha dedicado a muchas otras actividades por sus condiciones especiales de familia, sin embargo, no ha perdido ese don de tejer el hermoso sombrero aguadeño. Y es el caso de Lucrecia Ortiz García. ¿No es cierto, Lucrecia? Sí, señor. Lucrecia, mire, hoy llegamos aquí a su casa y es el programa número 100. Ya llevamos 100 programas de Tejiendo Historias, recorriendo todas las calles de Aguadas, y que a usted le toco el número 100. ¿Se siente orgullosa o no? Ah, yo sí me siento orgullosa. Sí, imagínese, pues, Lucrecia, ser usted la invitada del programa número 100 al programa Tejiendo Historias. Sí, porque es que yo he estado en esos programas, pero que ahorita no, por lo que he estado enferma y por ese muchacho que está también. Bueno, y especialmente hoy en el programa número 100 queremos hablar un poco, Lucrecia, de una tejedora que es usted, que ha tenido que suspender un poco las actividades del tejido por otras condiciones especiales. Entonces, vamos a empezar hablando, ¿quién le enseñó a tejer a Lucrecia Ortiz? Me enseñó mamá. Sí, ¿y cómo fue ese aprendizaje, Lucrecia? Pues ella, yo aprendí viéndola a ella tejer. ¿Cómo aprendieron muchas tejedoras de Aguadas? Sí, como aprendieron muchas tejedoras de Aguadas. ¿Y usted a qué edad empezó a tejer? Como de 10 años. ¿Y cómo fue ese aprendizaje? ¿Usted se le hacía al lado? ¿Cómo lo hace muchas otras tejedoras? Sí, yo me hacía un ladito mamá y entonces ella iba enseñándome y yo ya aprendí fácil. Sí. A hacer la trabillita y todo. En la edad de cuando usted hacía la trabillita, a los 10 años, ¿usted a los 10 años ya podía tener su primer sombrero elaborado o se demoró varios meses? No, siempre me demoré. Sí, siempre me demoré para hacer el sombrerito. Bueno, y usted viene de una familia del área rural, del campo. Sí, del campo. ¿Dónde vio usted su infancia, Lucrecia? En la vereda de La Chorrera. La Chorrera. La Chorrera. Sí. Por ahí fuimos levantadas todas. Sí. Y es una familia numerosa. Sí. ¿Cuántos hijos eran en su familia? Pues mi mamá tuvo 14. 14. Fueron 14 los hijos. Bueno, o sea que usted con tres hermanos vio y todos eran así seguiditos como en escalita. Sí, yo vi la mayor. La mayor. Yo soy la mayor. La mayor de la casa. Bueno, ¿y qué se siente ser la mayor de la casa? ¿Cómo esa responsabilidad? Ay, sí. ¿Le tocó a usted responder por sus hermanos, estar pendiente de ellas porque usted sí era la mayor? Sí, como yo era la mayor, entonces yo tenía que cuidar a las otras más menores. Sí. Ah, me tocaba quedarme con ellas cuando mamá salía con ellos, cuando salía al pueblo. Sí. Yo me tocaba quedarme con ellas como a ellas miraba a ver a mí. Sí. Ah. Y usted, pendiente de sus hermanitas, ¿les tocó, le tocó a usted también enseñarle de pronto a sus hermanitos a tejer? ¿O le tocó esa parte, así como usted la aprendió a su mamá? Sí, también. ¿Cómo fue esa parte? ¿Qué le tocaba a usted? También les enseñaba a ellas a tejer y aprendieron también fácil. ¿Aprendieron facilito? Sí, todas tejíamos. Sí. Bueno, ¿y cómo se sentaban ustedes a tejer, Lucrecia? Nos sentábamos en la sala a tejer. ¿Y en la semana cuántos sombreros? Así si sumáramos los sombreros de todas las hermanas, ¿cuántas lograban más o menos hacer? ¿Cuántos sombreros lograran hacer en las hermanas? Porque si eran varias hermanas, me imagino que lograran hacer varios sombreros en la semana. Nos hacíamos por ahí diez. Diez en la semana. Y por ahí diez sombreros hacíamos. Sí. ¿Y quién se encargaba de vender los sombreros? Papá los vendía. Él salía a venderlos. O sea, a usted le entregaron el sombrero al papá. Iban al papá. Entonces, él se iba a venderlos. Sí. Bueno, Lucrecia, ¿y esa platica de esos sombreros, para dónde iba? Pues eso era también para ayudarle a él. Sí. Para comprarla. Mercado. Sí, también le ayudábamos a él con sombreritos. Sí, sí. Era una forma de, digamos, ayudar con la economía de la casa. Sí, con la economía. Ah, también ayudaba. Bueno. Y usted fue creciendo y a qué edad usted ya se independizó de su familia. Usted dijo, yo ya voy a hacer mi propio hogar, me voy a ir con Enrique. ¿Cómo fue esa parte? Pues por ahí, yo me crecé 25 años. Ajá. Ya muy viejita. Sí, ¿le parece? ¿Le parece que está viejita a los 25? No, no, buena. Claro. Sí, buena era. A comparación de que hoy en día... A veces se casan mucho más jóvenes. Se casan más jóvenes, sí, señor. Bueno, y entonces usted a los 25 años, ¿cómo fue que usted se separó de sus papás para irse a formar su propio hogar? ¿No crece? Pues, pues organizamos matrimonio y ya nos, y ya nos organizamos y nos vinimos ya, pues ya, matrimonio ya. Sí. Y fue fácil usted dejar a su familia, a sus papás, de cuidar a usted que era la mayor, cuidar a sus hermanos para hacer su propio hogar, desprenderse de su familia. Pues sí, fue fácil. Fue fácil. Sí. Ah. Bueno, y ya con Enrique. Cuando usted decidió casarse con Enrique, ¿cómo le fue con Enrique en ese matrimonio ya a los 25 años? Pues muy bien. Sí. Ah. Bueno, estamos aquí hoy con Lucrecia Ortiz, una tejedora de nuestro municipio que está en este momento viviendo en el barrio, en este es el barrio que se llama Renan Barco. En el Renan Barco. A continuación vamos a hablar cómo fue que Lucrecia con Enrique lograron obtener esta casa en el barrio Renan Barco, fruto inclusive del esfuerzo porque ellos tienen una, digamos, condición especial, aquí en la familia hay un hijo con discapacidad y a continuación Lucrecia nos va a hablar un poco de eso y ya regresamos aquí a Tejiendo Historias. Aló, buenas tardes, Lucero. Sí, señor, ¿dónde te habla? Lucero, buenas tardes, habla Diego Fernando Arias de aquí de Aguadas del programa Tejiendo Historias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Lucero, me encuentro aquí con su hermana Lucrecia. Ella vive aquí en el Renan Barco y le estamos haciendo una entrevista porque ella es una tejedora de aquí de Aguadas y le estamos haciendo una entrevista muy especial porque ella no se le ha olvidado tejer. Entonces, quisiéramos preguntarle, Lucero, usted que es hermana de ella, ¿usted también aprendió a tejer en su vida o no? Sí, yo también nacía a muchos hombreros, pero a mí, ¿cómo le parece que a mí se me olvidó de tejer? ¿Cómo así, Lucero, que se le olvidó? Aquí se está riendo Lucrecia y usted, ¿cómo así que se le olvidó? ¿Por qué, Lucero? ¿Usted hace cuánto se fue de aquí a Aguadas? ¿Usted en este momento está viviendo dónde en la pintada? Sí, yo, sí, en este momento yo estoy acá viviendo en la pintada hace, hace por ahí más de unos 25 años vivimos acá. Ah, ya, bueno, y la pintada queda más o menos a una hora y media de Aguadas, ¿no es cierto? Más o menos, más o menos, sí, señor. Bueno, Lucero, ¿y usted cuando se fue a ir a la pintada nunca se animó de pronto a llevarse una pajita de aquí de Aguadas, ya que está tan cerca, a seguir tejiendo por allá? Sí, sí, señor, yo sí, yo sí, cuando yo, pues, recién venida, yo sí traía pajita para hacer sombrero, pero resulta que aquí es muy difícil, uno, era muy difícil para hacer sombrero porque aquí esto es muy caliente y la paja se quebraba mucho. Total, porque el clima es mucho más cálido allá, ¿no es cierto? Sí, sí, aquí hace mucho calor y entonces la paja se quebraba mucho, entonces por eso pues ya no volví a tejer, pero pues a mí me parece muy malucoteca, pues yo, yo, a mí me aburría mucho tejer, pero yo sí, 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 yo no lo he dicho, me olvido, yo creo que sí. Bueno, ¿y usted en cuando visita aquí a Lucrecia aquí a Aguadas? ¿De pronto viene a visitarla aquí a Aguadas o no? Sí, yo, sí, sí, claro, yo sí voy a visitarla a ella, claro. Sí, bueno, aquí Lucrecia le quiere dar un saludito, ¿listo? Para que la escuche. Bueno, señor. Bueno, Lucrecia, saludos de fuerza a su hermana, la puedo hablar de ahí. Hola, hermanita. Hola, Lucre. Bien. Ah, bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Y veo que usted está bien, está bien, bien acompañada con el señor. Sí, estoy muy bien acompañada, gracias a Dios. Sí, ya, bueno, está bien. ¿Y cómo han estado? Pues bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Y ustedes? Nosotros estamos bien también, aquí está el Isma. Sí, hoy, otra hermana. Ajá, bien. Hay otra hermana también allá. Bueno, que si Edilma la puede saludar. Sí, señor, yo se la voy a pasar a ella. Bueno, pues, bueno, pues, Lucero, aquí esperamos a Edilma entonces, ¿listo? Bueno, pues. Bueno. Bueno, aquí vamos a escuchar entonces a la otra hermana de Lucrecia. Otra hermana que vive, que está allá con ella. Hola, Edilma, ¿cómo está? Bien, gracias a usted. Bien, gracias. Edilma, estamos aquí con Lucrecia, es una tejedora de aguadas, que le estamos haciendo una entrevista, porque ella es una tejedora que ha tratado de seguir esa tradición del sombrero. Edilma, ¿usted también aprendió a tejer? Ah, sí, señor, nosotros hubiéramos que hacer eso. Exacto, eso nos decía Lucrecia, que hacían los 10 sombreros en la semana y su papá era el que salía al pueblo a venderlos, ¿es así? Sí, sí, señor. Sí. Y después de que nos vinimos a Paraguada, seguimos la tejiendo. Bueno, Edilma, ¿y usted en ese momento? Sí, Marte. ¿Dónde está viviendo, Edilma? Yo estoy haciendo la pintada también. Sí, sí. ¿Y usted siguió tejiendo o hace mucho tiempo dejó de tejer? No, cuando yo me vine para acá para la pintada, yo traía siempre paja, y yo llevo, porque cada quien yo leía mandaba a los sombreros. Sí. ¿Y actualmente lo está haciendo o ya no lo volvió a hacer? No, no, en ese momento yo estoy trabajando, yo trabajo en un jardín. Ah, bueno. En un jardín, sí. Bueno, Edilma, yo le hago la pregunta que le hice a Lucero. ¿Usted cree que se le olvidó tejer o todavía sabe tejer? No, a mí no lo había olvidado. Bueno, entonces, Edilma, la invitación es que cuando venga aquí a Guadas, le ayude aquí a Lucrecia a terminar un sombrero que está aquí haciendo en la casa, ¿sí? Ah, listo. Por ahí en diciembre, con la llave de Dios, vamos. Ah, bueno, listo. Entonces, denle un saludito, pues, a su hermana Lucrecia. ¿Listo? Aquí la está escuchando. Ah, Dios. Bueno, saludela, pues. Bueno. Hola, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Pues yo, muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿De qué se quejamos? Bueno, que no estoy por ahí andando. Ah, sí. Eso estoy viendo yo. Sí. Edilma, entonces, es que si se van a ir en diciembre, ya le hace el sombrero a Lucrecia. Ah, sí, señor. Ah, bueno. Aquí la espero, aquí la espero, pues. Bueno, con la ayuda de Edilma, va en diciembre. Ah, bueno. Bueno, Edilma, hasta luego, pues. Muchas gracias por recibir la llamada. Bueno, hasta luego, pues, Edilma. Bueno. Bueno, Lucrecia, vea, encontramos de sorpresa a su hermana Lucero y a Edilma allá en la pintada, ¿sí? Y, lógicamente, lo que ellas dicen, como el clima es tan cálido allá, la paja se empieza a quebrar. Y hablando propiamente de eso, Lucrecia, es de anotar que, lógicamente, ustedes, cuando tienen que tejer algo que deben de tener a la mano, siempre es una coquita con agua. Sí, la coquita con el agua va a ir remojando. Sí, porque la paja se empieza a secar, por ser una fibra natural, se empieza a secar y eso iba perdiendo la consistencia para poder ustedes tener. Ah, sí. Sí. Bueno, ¿hace cuánto usted no hacía un sombrero? Hoy está haciendo aquí un sombrero y mire que ya en estos 16, 17 minuticos que llevamos, ya lleva casi la tercera, la cuarta parte, digamos, el ala. Ah, sí, ya la cuarta parte. Y le rinde a usted bastante, Lucrecia, le rinde bastante a usted. No, poco más que me rinde. Ya no. Yo casi, yo, y para hacer el plato me demoro mucho, para sacar pues esto acá. La parte del plato. Que es un café oscuro, intenso, como un tipo caoba, logra aumentarle el crecido al ala, Lucrecia. ¿Aquí de cuántos pares usted está haciendo esta vueltecita en este momento, Lucrecia? ¿De cuántos pares los está haciendo? De cuatro. De cuatro pares. Sí, de cuatro pares. Y mire, en aproximadamente unos 16 minutos, usted ya logra llevar todo este pedazo que yo diría que son casi unos 16, 17 centímetros. O sea que, imagínese usted en un día sentadita y quietecita, ¿cuánto no lograría hacer de un sombrero? No, pues yo cuando tengo tiempo, le hago mucho sombrero. Pero como a veces me queda tan poquito tiempo poniéndole que lleva al muchacho y todo. Entonces me queda poquito tiempo. Bueno, es algo de lo que vamos a ver a continuación porque Lucrecia, como lo decíamos anteriormente, tiene una condición especial dentro de su núcleo familiar. Aquí hay un hijo de Lucrecia, Enrique, que tiene discapacidad y el cual demanda un tiempo especial de cuidado. Y es lo que nos va a hablar Lucrecia después de que sigamos la siguiente pausa para que conozcamos un poco más acerca de la historia de vida de nuestra tejedora invitada en el programa de hoy. Ya regresamos. Voy a ir continuando aquí en el programa Teniendo Historias. Estamos hoy con Lucrecia Ortiz, quien nos da la posibilidad de hablar un poco acerca de esa dinámica familiar. Y yo quisiera preguntarle, Lucrecia, ¿ustedes hace cuánto están viviendo aquí en el Renanbarco? Hace como 10 años. Hace 10 años. ¿Y cómo fue llegar aquí? O sea, ¿cómo lograron ustedes ese proceso para poder llegar a tener su propia casa propia? ¿Cómo fue eso? Pues fuimos a la alcaldía. ¿Su esposo Enrique? Sí. Sí. Entonces fue a la alcaldía y allá lo anotaron. Sí. Claro que fue con otra persona que nos ayudó, pues, nos ayudaron, pues, para la anotada y salimos ligero con la casita. Sí. ¿Y ustedes están ahí pendientes constantemente de que les diera la casita? Sí. En reuniones, en las reuniones y todo. ¿Tenían que ir también a reuniones para poder? Sí, a reuniones. Cuando él no iba, tenía que ir yo. Ese era como el compromiso de estar pendientes de esas... Sí, de estar pendientes de las reuniones. Bueno, porque antes tengo entendido que usted vivía en el matadero, en el sector de la granja, con su mamá. Sí, más arriba de Cristo. Ajá. No, cuando eso vivíamos en la pintada. Sí. Y entonces ya cuando ya mamá se vio muy enferma, entonces ya dijo que me clamaba, era mí, que yo me viniera por ella. Que usted estuviera pendiente del cuidado de ella. Que yo estuviera pendiente de ella. Entonces, a los 20 días de estar con ella, se murió ella. Sí. Entonces ya quedamos ahí en la casita de ella. Entonces ya cuando ya nos resultó esto acá, ya nos vinimos para acá. Bueno. Y ya estar usted, lógicamente, cuidando a su mamá y estar en los últimos días, ¿qué recuerdo le queda a usted de haber estado en los últimos días con su madre? Ay, se me dio muy horrible cuando mamá se murió, pues... Ajá. Porque yo estuviera, nada más estuviera 20 días con ella. ¿En la parte final de su vida? Sí, en la parte final de ella. Sí. Ajá. Y entonces ahí ya, cuando ella ya se murió, ya quedamos ahí en la casa, en la casa de ella. Ajá. Ajá. Bueno, y ahí es donde usted ya, usted con Enrique empieza a buscar un espacio para poder tener esta propiedad. Sí, para poder tener esta propiedad. Ajá. Bueno. Y yo quisiera, Lucrecia, que hablamos un poco, tener un hijo con discapacidad requiere, digamos, unos tiempos especiales de cuidado. Y usted, lógicamente, tiene a Enrique, que en este momento tiene 40 años de edad. Sí, tiene 40 años. Él tiene secuelas de meningitis, ¿no es cierto? Y de esas secuelas, una familia cuando tiene una persona con discapacidad, pues le cambia mucho la vida, ¿no es cierto? Ay, sí. Le cambia mucho la vida a uno. ¿Cómo ha sido ese proceso suyo del cuidado de su hijo con discapacidad? Pues tengo que estar muy pendiente de él, que no se vaya a caer, y más sin embargo siempre se me cae, siempre mucho. Ajá. Hay que estar muy pendiente de él. Ajá. Ah. Bueno, y desde pequeñito, usted me decía, a los 14 meses fue que le apareció la meningitis. Le apareció la meningitis. Y bueno, y ya empezaba en esa infancia con su hijo, los cuidados médicos, está pendiente. Sí, estuvo hasta en Manizales. De arma lo trajimos para Capaguay, lo trajimos para Capaguay, y estuvo hospitalizado ahí. Y de ahí nos lo remitieron para Manizales. Y ya estuvo como 15 días. Sí. Y ya lo trajimos de allá, y ya, pues ya más mejorado. Ajá. Pero ya otra vuelta, volvió otra vuelta otro día, y ya le dio como una parálisis. Sí. Y él, yo me lo colocaba, uno no se movía. Ajá. Ajá. Y en la medida que Enrique va creciendo, lógicamente, para usted es mucho más complejo que es el peso, el cuerpo. Sí, más complejo por el peso de él. Por el peso de él. Yo para llevarlo al hospital, hay que hallar la buceta, y a fuerzas a líderes, arrimarlo allá, o a veces él le va conmigo cuando él está aquí. Bueno, algo que se tiene en cuenta dentro de las, digamos, barreras a veces de acceso que tienen las personas con discapacidad, sobre todo de movilidad, es la parte de las vías, las vías de acceso. Sabemos que, lógicamente, usted está en un sector donde las calles no están totalmente pavimentadas. Enrique requiere, lógicamente, de una silla de ruedas para desplazarse. Ajá. ¿Cómo logra usted esos desplazamientos con él? Pues en las calles, sobre todo. No, pues cuando lo lleva al hospital, para sacarlo de allá, lo saco yo misma. ¿Usted misma lo carga? Solita, sí. No, cargado no, sino de la manito. Sí. Pero, pues, elirias, porque él es muy pesado. Claro, ya a los 40 años y ya el cuerpo de él, pues, lógicamente el peso, para usted, es mucho más fuerte. Y, sin embargo, también su esposo, Enrique, también le ayuda. Sí, él también le ayuda mucho con él. ¡Uy! Él le pone mucho cuidado también. Ajá. Pero es también cuando está aquí. Exacto. ¿Y quién le ha enseñado a usted, como mamá, a cuidar a su hijo con discapacidad? ¿O es algo que de su instinto le ha nacido? ¿Cómo ha sido eso? Yo misma. Ajá. Yo misma tengo que abrejar con él. Sí. Y en la historia clínica, cuando los médicos le han hablado a usted del diagnóstico de Enrique, ¿le han dado pautas para manejar aquí en casa? ¿Cómo ha sido ese proceso de vida? Porque 40 años con su hijo en la casa, lógicamente, usted ha adquirido unos conocimientos en torno a cómo manejar la discapacidad, cómo estar pendiente de él, inclusive de sus medicinas. ¿Quién le ha dado a usted toda esa información? ¿Cómo ha sido? No, pues nadie. ¿Ha sido usted solita? Sí, yo solita. Nosotros solos, el que estamos, hemos estado bregando con él. Bueno, y en este momento, usted está pendiente de una cita médica. ¿Qué es lo que está pendiente en ese momento usted de Enrique? Para llevarlo a Manizales. Estamos pendientes de una, para ir a Manizales. Y entonces hay que, vamos a bregar a ir a la, a la Secretaría de Salud, o sea, de pronto nos ayudas con el pasajito para él. Sí, claro, porque ustedes lógicamente también necesitan desplazarse y lógicamente él necesitará el acompañamiento suyo y de su esposo para poder desplazar. Es que si no resulta plata para, pues como para los tres, tiene que irse con él. Pero muy bueno, sería irme yo también con él, para explicar bien allá cómo fue la... Claro, y porque usted, como mamá lo crece, ha sido la que ha cuidado permanentemente. Como yo ha sido la que lo ha cuidado, yo sé más, pues, cómo ha sido él y todo. Bueno, entonces es una, digamos, una voz de ayuda que en este momento Lucrecia está pidiendo. Sí, a ver si de pronto nos ayudan con alguna... Puede ser que siquiera con el pasaje para él. Sí, porque ustedes, tengo entendido que su esposo Enrique también está pidiendo los cultivos de mora, la recolección de la mora. Sí, él trabaja el fornal por arriba. Y lógicamente cuando usted puede hacer un sombrerito también se ayuda. Sí, también, también me ayudo. Sí, bueno, es conocer un poco la dinámica de una familia que tiene una persona con discapacidad y que a veces no es fácil. ¿Cómo fue la sorpresa para ustedes recibir el diagnóstico de Enrique? O sea, para ustedes, ¿qué tanto les impactó la noticia de que Enrique le ha dado meningitis? ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? Pues eso fue muy horrible porque cuando lo traíamos al hospital, aquí en Aguadas, aquí es donde le descubrieron que era meningitis lo que tenía. ¿Y ustedes cómo se fueron preparando para asumir esa situación, que no fue fácil lógicamente? Pues ahí luchando, luchando con, bregando ahí a, para ir para los pasajes, para ir a Manizal, porque él estuvo más de 15 días. Sí, ajá. Y muy probablemente, Lucrecia, fruto de todo ese esfuerzo que usted ha tenido, pasajes, también me imagino que en su vida han sido los sombreros aguadrenos. Sí, también los sombreros aguadrenos. Hacer muchos sombreros para que le quede un recurso a usted para poder subsistir y tener al menos una calidad de vida, digamos, que sea acorde a las necesidades que le exige. Los sombreros le han servido bastante, ¿no? Ah, sí, los sombreros me han servido de mucho. Lo poquito que pueda ser. Porque es entender que Lucrecia en este momento tiene que distribuir su tiempo entre el cuidado de Enrique, que es especial, ¿no es cierto? Y además de eso también, las labores de la casa, y lógicamente en los tiempos que le queda poder hacer, sentarse a hacer un sombrero aguadrenos. Sí, sentarse a hacer un sombrero. Bueno, ¿y cómo le ha ido la venta a los sombreros? O sea, veo que usted teje apretadito. O sea, que de alguna manera, pues, el sombrero que usted hace... Pues primero vendía, que es que a 10.000. Y ya fui subiendo. Pero a 10.000 hace cuánto tiempo? Ah, eso sí. Hace muchos años los vendía a 10.000. Sí. Sí, ajá. Y ya fui subiendo a 15. A 15. ¿Y qué más? Y allá 20, 25. Sí. Y el sombrero más caro, o sea, el de mayor valor que usted ha vendido, ¿cuánto ha sido Lucrece? 37. 37. De 37. Le han dado por un sombrero. Y usted, lógicamente, poniendo la paja. Sí, poniendo yo la paja. ¿Y la paja cuánto le ha valido al cuarto? Primero valía 7.000 pesos, 6.000, hasta 5.000. Sí. Y ya últimamente 10.000. 10.000, o sea, que de los 37, ¿qué ha sido lo máximo que usted ha vendido un sombrero? Sí. Le tiene que sacar los 10.000 pesos, o sea, que le quedan 27.000 pesos. Me quedan 27.000. Y con esos 27, lograr comprar cosas básicas para su plan. Sí, comprar cualquier río. Bueno, es entender la historia de una tejedora de aguadas, en este caso Lucrece Ortiz, que nos está dando un testimonio muy especial, cómo ella, desde los cuidados que tiene con su hijo, ha logrado demostrar que con los sombreros también logra subsistir y tener al menos unas condiciones de vida, digamos, mínimas para poder tener ese acceso a esas necesidades básicas también. Bueno, vamos a ir ya al final de nuestro programa, a la próxima pausa, para conocer de pronto cómo ya Lucrecia ha logrado salir adelante con su propia familia. Ya regresamos aquí en Tejiendo Historias. Aguadas, ciudad de las brumas, con sus caminos que entre la niebla llevan a una tierra de tradiciones, de historias y de riqueza cultural. Es allí donde la iraca se erige, donde la herencia de nuestros ancestros pasa de mano en mano y así, entre sus dedos, se van tejiendo nuevas historias. Historias de hombres y mujeres que en su día a día trabajan de forma incansable, crean, moldean, le dan forma a la tradición, la convierten en sombrero, la convierten en verdadero arte. El sombrero aguadeño, único en sus rasgos, en la manera de hacerlo, el sombrero que representa a Colombia ante el mundo, que cruza las fronteras y enamora con sus tejidos y sus formas. Hoy, tiene el sello de denominación de origen, un sello que hace honor a su trabajo, a su creación, a todas las personas que trabajan de sol a sol, para que la cultura, la tradición de toda una tierra, no se pierda. Un sello que simboliza el trabajo arduo de los cultivadores, ripiadores, tejedores y comerciantes, que lo identifica como producto original de Colombia, original de las tierras de Aguadas. Por eso, cuando un sombrero aguadeño porta el sello de denominación de origen, habla de la calidad de su tejido, de los días invertidos en su creación, de las tierras aguadeñas que le dieron vida. Mientras palpita el corazón y las manos van tejiendo nuevas historias, el sombrero aguadeño va recorriendo el mundo, hablando de la tierra que lo vio nacer y del orgullo de ser un producto único colombiano. Bueno, Lucrecia, llegamos aquí a la cocina de su casa, porque vamos a terminar con una deliciosa receta que usted nos va a preparar. ¿Qué es lo que usted nos va a preparar a continuación? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Un chocolate. Un chocolate, sí, qué rico, ¿no es cierto? Y usted se va a batir bien el chocolate, ¿no? Ah, sí, yo sí se va a batir. Bueno, muy bien, y nos vamos a comer con unas deliciosas tostadas. Y me sorprendía mucho porque Enrique, el esposo de Lucrecia, compró estas papallas aquí en el municipio. ¿Por qué es importante para usted consumir la papalla? ¿Por qué es importante? Porque es de mucho remedio y sirve para el colon y para mucha enfermedad. Para el colon, exacto. Además de que es una fruta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales, es una buena fuente de, digamos, de cuidado para el sistema digestivo, ¿no cierto? Eso, sí, sí. Entonces, muy probablemente ustedes al consumir la papaya se dan todos esos beneficios, ¿no cierto? Muy bien. Sí, señor. Entonces, a consumir frutas. Usted sabe que hay que consumir mínimo tres frutas en el día, ¿no cierto? Entonces, hay que felicitarla por eso porque están consumiendo. Ah, bien. Muchas gracias. Bueno, pero entonces, antes de seguir, quisiera a ver usted cómo usted hace el chocolate. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a preparar ahí usted ahí? Ya tenemos lista la chocolatera, ¿no cierto? ¿Cuántas cucharaditas de la harina chocolatada? Así de que no quede muy bien. Listo, muy bien. Yo le ayudo aquí echándole un poquitico de agua panela, que es delicioso. Y usted ya está calientica. ¿Y usted cómo bate? A ver cómo le va batiendo. Me fascina cómo suena esa chocolatera. ¿Usted toma el chocolatito todos los días, Lucrecia, o no? Sí, señor. ¿Al desayuno? Al desayuno. ¿Y de algo también de vez en cuando? De vez en cuando, pero así casi se... Generalmente es al desayuno. Sí, finalmente es al desayuno. ¿Y cuánto se demora usted batiendo? Unos tres segundos. Un poquitito, por ahí, ¿sí? Sí, señor. ¿Ya está la listita o no? Ah, sí, eso ya está. Eso ya está. Entonces lo vamos a servir. A ver, usted si quiere decir va acá. Vamos a sacar panelita. ¿Ahora acá? Acá. Bueno, muy bien. La guapalita que le puede faltar. Usted mira qué tanto. Ahí. Así, así. Eso, así. Bueno, ¿será que le damos a Santiago chocolate también? Ah, sí, claro. Echarle también chocolate. Sí, también, porque si no, no nos va a grabar bien el programa. ¿Sí o no? Bueno, entonces, muy bien. Aquí está el chocolate suyo. Muy bien. Este, ¿para quién? Será que para mí un poquitico. Así puede ser. Y el de Santiago. O sea, que le damos a Santiago chocolate también. Claro, también hay que darle. O si no, no nos va a grabar el programa, no salimos en teleaguada, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Listo. Sin dejar nada en esa chocolatera. Listo. Bueno, lo que sea antes de terminar el programa, agradecerle por habernos recibido aquí en su casa. Sí, con mucho gusto. Sí, yo sé que sí, usted lo hace de todo corazón y todo cariño. Sí, señor. En nombre del programa Tejiendo Historias, queremos hacer entrega de esta camiseta que tenemos como patocinio de la Fundación Gómez, que es una fundación de Manizales, que nos envía estas camisetas para que cada que lleguemos a un hogar de una tejedora, pues tengan de recuerdo. Ah, sí, señor. Con la estampa. Ay, qué rico. Mira, yo les pague. Bien devota. Dios les pague por habernos recibido aquí en su casa. Sí, con mucho gusto. Sí. Bueno, entonces yo me quedo aquí. ¿Usted feliz con la camiseta? Sí, yo feliz con la camiseta. Sí. Yo me quedo aquí con Lucrecia. Muchas gracias por recibir. Miren usted cómo se le da a lucir la camiseta. Está bien, pero no se lo hicieron. Está muy linda ahí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ya que nos sentamos aquí ya, nos podemos juntar acá. No me sienta, se me aquí a usted. Yo le voy aquí su tacita de chocolate. Y tengo aquí las tostadas que nos vamos a comer. Y vamos a seguir hablando un poquitico más con Lucrecia. Mientras ustedes quedan allá con esa tentación del chocolate con tostada, una tostada hecha aquí en Aguadas, para que en ocho días nos volvamos a sentar frente a los televisores a ver otra historia de vida de este programa que busca resaltar la labor de las tejedoras de nuestro municipio. Gracias por la sintonía que tienen ustedes los televidentes. Y este fue el programa número 100 de Tejiendo Historias. Y yo me quedo feliz tomándome el chocolate con las tostadas aquí en compañía de Lucrecia Ortiz. Hasta una próxima ocasión. Feliz noche. ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video.